Abrazame 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 Cuanto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame No me tenga rencor Abrazame Di que todo pasó Perdóname Te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé Tus besos Sin motivo Ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor Entre los dos Abrazame Que yo te quiero tanto Abrazame No sabes cuánto te amo Abrazame Sab biri En el amor Abrazame Ya? Apuesta ¡Suscríbete al canal!